Estoy sediento Te llamo padre Y estoy aquí buscándote Como el ciervo Brahma Por corrientes de aguas Así te anhela mi alma oh Dios Oh cuánto te amo Oh cuánto te anhelo Oh cuánto deseo oír tu voz Derramo mi alma ante tus pies Te adoro, te bendigo Derramo mi alma ante tus pies Mi padre, mi rey Estoy sediento Te llamo padre Y estoy aquí buscándote Como el ciervo Brahma Por corrientes de aguas Así te anhela mi alma oh Dios Oh cuánto te amo Oh cuánto te amo Oh cuánto te anhelo Oh cuánto deseo oír tu voz Derramo mi alma ante tus pies Te adoro, te bendigo Te adoro, te bendigo Derramo mi alma ante tus pies Mi padre, mi rey Derramo mi alma ante tus pies Te adoro, mi padre, mi padre Te adoro, te bendigo Te adoro, te bendigo Te adoro, te bendigo Derramo mi alma ante tus pies Mi madre, mi padre Tú eres mi tesoro Todo lo que quiero Tú eres mi delicia Mi plenitud está en ti Tú eres mi tesoro Todo lo que quiero Tú eres mi delicia Mi plenitud está en ti Mi plenitud está en ti Derramo mi alma ante tus pies Te adoro, te bendigo Derramo mi alma ante tus pies Mi padre, mi rey Derramo mi alma ante tus pies Te adoro, te bendigo Derramo mi alma ante tus pies Mi padre, mi rey Te adoro, te bendigo De a todo, te bendigo Derramo mi alma ante te bendigo Y te bendigo Gracias.